Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Estos son los Global Hits con Armando Plata en la cuarta semana de enero de 2023 en Iberoamérica y el mundo. ¡Con Dios! Dini. Rey. Jodeo. Miley Cyrus. Taylor Swift. Shakira. Bobby on the drums. Manuel Turizo. Y Arro G. The Wagon. Bárbara Tinoco. Odiabas lo para ti. Estos que no. Alejandro Fernández. Y hoy me declaro perdedora. J.D. Franco. Si no es pa' vivirlo contigo. Global Hits 422 cuenta con la investigación periodística y libreto de Giselle Jacome, Stephanie de León, Stephanie de León, David el Mono Ceballos y Ramiro Delgado. Iniciamos nuestro viaje semanal por el mundo de los éxitos en... Barranquilla, Colombia, la tierra que vio nacer a Shakira. En tres décadas de carrera artística, Shakira tiene seis álbumes de estudio, tres extended play, 75 sencillos y 60 videos musicales. Sus ancestros tienen raíces en el Líbano, en Cataluña y en Italia. Escribe su primer poema a los cuatro años, edad en la que aprende el baile del vientre, una de sus fortalezas en escena. Shakira fue una niña hiperactiva, sentía que iba a ser famosa, pero no la tuvo fácil. Sufre un primer rechazo en Sony Music, pide una segunda oportunidad y logra su primer contrato discográfico. En 1993 queda en el tercer puesto en Viña del Mar y pierde frente a Ricky Martin. Sus dos primeros trabajos no tuvieron repercusión comercial, pero graba, piel descalzos y todo cambia. Shakira es la artista colombiana más famosa de todos los tiempos. Su amiga Gloria Estefan le enseña inglés y luego conquista el mundo. En 2022 Shakira tiene otro cuarto de hora al explotar su divorcio del futbolista Piqué con canciones que la llevan a la estratosfera, como... Te felicito con Ro, Alejandro. Y esta otra que dura en 2022 tres meses en el primer puesto de Monitor Latino Iberoamérica. Monotonía con Osuna. Pero cuando parecía que había tocado el cielo con sus canciones, Shakira saca otro as bajo la manga. Music Sessions número 53 con Bizarra. En la cuarta semana de enero de 2023 es el nuevo número uno de Monitor Latino Iberoamérica con una audiencia de 128 millones de personas en 22 naciones. Y para completar... Shakira aterriza directamente en la cuarta semana de enero de 2023 en el puesto número 9 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Su mejor debut en el mercado anglo en toda su carrera. Shakira y Bizarra con Music Sessions número 53 son la portada de Global Hits 422. Perdón, recogí otra acción, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción. Tanto que te debo ser campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo te vi por caer ese gato. Una loba como yo, no está pa' novato. Una loba como yo, no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda naciendo. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena. Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Ah, ah, ah. Ya me enamoré, ahora lo ayun paso, por acá no vuelvan me caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto renterazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twinkle. Cambiaste un Rolex por un Casio, baja, acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Você es por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mi todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti por como tú Pa' ti por como tú A ti te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú A ti te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Se pega mundialmente otra canción con el lirismo oscuro La versatilidad sónica, el escapismo, el romance Y la melancolía del canadiense The Weeknd Die For You nace en 2016 pero pasa desapercibida Cinco años después renace gracias a la imprevisible magia de TikTok En enero de 2023 es la cuarta canción más rotada por la radio gringa Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes Y un top 20 superventa digital global en iTunes ¡Suscríbete! 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 En lo alto de la lista de Billboard en el H él 100 en 2015. En The Hero, a final de enero de 2023, sube al número 2 mundial en ventas digitales. Y por 40 días, la canción más transmitida por la radio de Norteamérica, según el Airplay de Billboard. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de 30 años en la música, El Potrillo no solo graba canciones para la gente despechada, sino que su gira, Echo en México, incluye el famoso Festival de Viña del Mar en Chile. Y en su país, por dos semanas, es el acto más popular, número uno de Monitor Latino con Inexperto en Olvidarte Me está costando olvidarte por completo no me acostumbro a despedirme sin un beso me está llegando el dolor aquí muy dentro es tu desprecio que golpea hasta los huesos me niego a aceptar que te he perdido pienso rogarte hasta que vuelvas conmigo y hoy me declaro perdedor ante tus ojos Inexperto en Olvidarte a quien engaño si quiero hablarte esta vez yo ya perdí porque aunque finjas ser fuerte voy a volver a ti y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño no me importaría humillarme de rodillas suplicarte a que vuelvas junto a mí hoy tú tienes la razón y el cabrón yo siempre fui a mi y hoy me declaro perdedor ante tus ojos Inexperto en Olvidarte a quien engaño si quiero hablarte esta vez yo ya perdí porque aunque finjas ser fuerte voy a volver a ti y hoy me rehúso a vivir sin tu cariño no me importaría humillarme de rodillas suplicarte a que vuelvas junto a mí hoy tú tienes la razón y el cabrón yo siempre fui tú eres el día en música con Global Hits el DJ de Países Bajos Tiesto le quita el reinadito mundial al francés David Guetta con 1035 con la voz de la canadiense Tate McCree esta canción es la más fuerte en los dancefloor del mundo y hace el crossover al pop es un tema romántico que va muy bien en el EDM 1035 así se titula número uno de Global Dance Charles Amsterdam 1035 y 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 So many never ends and other ways I don't know what it means But this is it, I know that someone wake me up Tell me I'll be dumb to not get what I want I don't know where this night is going But I know that you and me got something So many things that I'm afraid of But right now I ain't scared of nothing All I know is, all I know, all I know is 10.35 and I can feel your arms around me They don't draw me, all I know is 10.35 and I'm thinking, thinking, God, just tell me Don't you tell me Don't you worry, I'll find tomorrow Don't you worry, no doubt we saw I know somebody right I can feel your arms around me Don't you worry, no doubt me Don't you worry, no doubt LOBAL HITS They don't worry, no doubt we saw Don't you worry, no doubt we saw Don't you worry, no doubt we saw Esta es otra de las canciones del verano boreal en el cono sur del continente americano La estrella del pop argentino Tini coquetea con la cumbia E invita a uno de los DJs más famosos del planeta El caponés Steve Aoki y a su amiga La Joaki Los tres con muñecas la rompen desde Mar de Plata hasta las playas de Punta del Este en Uruguay Es lo más caliente de monitor latino en Argentina Que estás soltera, que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura viene y va No están buenas, yo están malas, juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada que yo hago, esto es como en huelga Muñecas yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando que esta altura te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared La Tini, 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 esta noche tiene cera Corchando mujer re bellaca Nena, por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer No me olvides la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh Tini, Tini, hey Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres, somos tres Nadie sabe que estoy loca, pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me des La que estás soltera Contra la pared La que estás soltera Y la que no también La que vino sola Tomando fernet La que estás soltera Y la que no también Salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se le tapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Cuando arriba la que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh Tini, Tini, Tini Te llevo al oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo al oscuro pa' perrearte, muñeca Y la joaquita Te llevo al oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo al oscuro pa' perrearte, muñeca Escuchas Global Hits Global Hits Lo mejor en la música del mundo 070 Shake Es una compositora estadounidense De ascendencia dominicana Que se pone de moda en Europa Con esto que se llama Escapismo Cantado por Ray Ray es una nueva voz del Reino Unido Con poco apoyo de la industria discográfica Decide crear su propio sello Y le pega al perro Llega en la cuarta semana de enero de 2023 Al número uno de A-Charts en Europa Y a ser según Tap for E-Charts La segunda canción más transmitida En la radio del mundo En más de 3000 estaciones Leasing and teasing I'm sitting on him All of my diamonds are dripping on him I met him at the bar It was 12 or something I ordered two more wines Cause tonight I want him A little context If you care to listen I find myself in a shit position The man that I love sat me down last night And he told me that it's over Done decision And I don't wanna feel how my heart is ripping In fact, I don't wanna feel so I stick to sipping And I'm out on the town with a simple mission In my little black dress and the shit is sitting Just a heart broke bitch High heels, six inch In the back of the nightcloth Sipping champagne I don't trust any of these bitches I'm with In the back of the taxi Sniffing cocaine Drunk calls, drunk texts Drunk tears, drunk sex I was looking for a man who was on the same page Last track to the intro Back to the bar To the Bentley To the hotel To my own way Cause I don't wanna feel How I did last night I don't wanna feel How I did last night Dr. Dr. Anything please Dr. Dr. Have mercy on me Take this pain away Yours, give me my symptoms, doctor I don't wanna feel Toke this joint How I'm blowing this thing Back to my ways like 2019 24 hours since my ex did dead I got a new man on me It's about to get sweaty Last night really was the cherry on the cape Been some dark days lately And I'm finding it crippling Excuse my state I'm as high as your hopes That you'll make it to my bed Get me hot and sizzling If I take a step back To see the glass half full At least it's the part of two-piece That I'm trippin' in And I'm already acting like a dick Know what I mean? So you might as well stick it Just a hot broad bitch High heels six inch In the back of the nightclub Sippin' champagne I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi Snippin' cocaine Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex I was lookin' for a man who's on the same page Back to the intro, back to the bar, to the Bentley To the hotel, to my old way Cause I don't wanna feel How I did last night I don't wanna feel How I did last night Anything please Have mercy on me Take this pain away Give me my symptoms, doctor I don't wanna feel Why? Yes, I don't wanna feel Like I felt last night I don't wanna feel Like I felt last night You're at peace with the things you can't change If you're naked when I leave And I was naked when I came How to reach How to test Too numb I don't feel no way So stuck So what? Streets fall Better go both ways So You're on You should never escape Sunset invades Lost to me My symptoms, doctor I don't wanna feel I don't wanna feel How I did last night I don't wanna feel How I did last night I don't, doctor, doctor Anything please Doctor, doctor I don't wanna feel 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 A este personaje le encanta el fútbol, pero la música le gana y cambia a las chivas de Guadalajara por el ritmo tapatío de 0 a 100. Él es Harry Franco con una combinación de mariachi y música norteña. Tiene su propio sonido y cuenta una historia muy personal que captura millones de mexicanos. En enero de 2023 es número 4 de Monitor Latino en la República Mexicana. Tengo casi todo lo que había soñado, la troca del año, casa frente al lago, me está yendo bien. Como Checo Pérez, rebasa Mercedes, mi vida se fue de 0 a 100. Pensé que estaba completo y nada me faltaba. Hasta esa mañana que mire mi cama y tú ya no estás. De qué me sirve todo tenerlo todo si nada tiene sentido, si no es pa' vivirlo contigo, si no es pa' vivirlo contigo. Si no es pa' vivirlo contigo, si no es pa' vivirlo contigo, de nada sirve tanto, si tú no estás conmigo. ¿Y para qué quiero un castillo si no te voy a tener de reina, Harry Franco? Pensé que estaba completo y nada me faltaba. Hasta esa mañana que me faltaba. Hasta esa mañana que mire mi cama y tú ya no estás. ¿De qué me sirve todo tenerlo todo si nada tiene sentido, si no es pa' vivirlo contigo? Si no es pa' vivirlo contigo, viajar a mil ciudades y tener lujos a toda madre, de nada vale, te digo. Si no es pa' vivirlo contigo, si no es pa' vivirlo contigo, de nada sirve tanto, si tú no estás conmigo. Escuchas Global Hits con Armando Plata Camacho Esta canción es una tusa gringa, un tema del amargue que curiosamente está entrando en la radio de América Latina y está muy caliente en Paraguay y Bolivia. Flowers de Miley Cyrus Un himno mundial que oxigena a las mujeres y las empodera. Se estrena un viernes 13, sí, viernes 13, en enero de 2023. Y en la primera semana casi llega a 100 millones en Spotify. Flowers está dedicada a los affairs de su ex marido, líder como best-seller digital a nivel global. Debuta directamente en el primer lugar del hat-gen de Billboard y en el primer puesto como la canción más popular de la Tierra. Flowers de Miley Cyrus es el tap de Global Hits 422. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.